Música Hola, ¿qué tal? Estamos en una cápsula más de la Sartén por el mango. Hoy vamos a preparar mojarra cordon bleu. Los ingredientes son lechuga, aceite de olivo, pimienta negra, mostaza, ajo, palillos, sal en grano, mantequilla lala, queso chihuahua lala, harina, empanizador, huevo, jugo naturales lala, leche lala, filete de mojarra y pechuga de pavo. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar nuestros filetes de mojarra que están aplastaditos. Así los piden en el súper. Vamos a hacer para que se llenen de sabor un poquito. Y bueno, un poquito de sal, los atravesamos. Vamos a cortar las rebanadas de queso. Lo más delgadito que podamos, porque así se necesita. Así que si lo sacamos un poquito antes del refrigerado, va a estar así como más oreado y entonces lo vamos a poder rebanar mejor. Vamos a preparar los filetes. Vamos a poner una rebanadita de pechuga de pavo. Vamos a poner dos rebanadas de queso chihuahua. Lala. Y vamos a hacer esto. Y vamos a... Aquí tenemos ya una rebanadita de jamón, dos de queso. Vean ustedes lo delgadito que está. Vamos a poner él. En esta parte. Y... Aquí vamos a pasarlos por harina. Uno por uno. Esto es para que se pegue ahorita que vamos a ponerle el huevo y luego ya el empanizado. Aquí los vamos a dejar. Esos son unos tiburones. ¡Cordon blue! En seguidita vamos a hacer esto. Son tres huevos. Vamos a desbaratar, media taza de leche Lala para hacerlo más ligero y esto es algo que vamos a hacer así, muy rapidito, todo, 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 muy bien, damos el exceso y vamos a empanizar, empanizamos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, así, bien, vamos a empezar a freír los filetes y vamos a poner la mantequilla Lala que le da un sabor exquisito, así, se empieza a desbaratar, vamos a echar aceite de olivo y una cucharadita de agos picados, ¿sí? Esto es lo que le va a dar más sabor al platillo, ¿sí? Te van a ver ustedes qué rápido es esto. Ya se acentronó el ajito. ¿Verdad? ¡Gracias! Un poquito que tiene. ¿Qué tal? Vamos a hacer la vinagreta. Vamos a poner media taza de jugo naturales Lala. Dependiendo de la cantidad que vamos a usar, este es como para unas 6-8 personas. Y media taza de aceite de vinagre. Voy a poner una cucharadita de ajo picado. Una cucharada de mostaza. Una cucharada sopera. Media cucharadita de pimienta. Y una cucharadita de sal en gran. Si la vinagreta se separa porque ya tenemos un poquito más de tiempo ahí, entonces nada más es mezclarla con una cucharita y listo. Ya quedaron los filetes de Mojara Gordon Blue. Les recordamos usar productos Lala para elaborar todos sus platillos. Mi nombre es Carmen Espinosa y los espero en la siguiente cápsula de la Sarté Emporio Mundo. ¡Suscríbete al canal!